Bajo el direccionamiento estratégico del Fiscal General de la Nación, Dr. Francisco Barbosa Delgado, el grupo especial itinerante logró tres resultados contundentes en contra de los responsables de las afectaciones cometidas contra defensores de derechos humanos y reincorporados de las FARC. El primero se trata de la captura y medida de aseguramiento en contra del señor Orlando García, alias Emek, presunto integrante de los Pachecas, quien habría asesinado al líder ambientalista y defensor de derechos humanos Alejandro Ginás, en hechos ocurridos el 23 de abril en la vereda Calabazo, del municipio de Santa Marta. De igual forma, se logró la captura de un integrante del GAOR 62, quien es el responsable presunto de las amenazas y desplazamiento forzado de un reincorporado de las FARC, ocurrido el 23 de octubre del 2019 en el municipio de La Montañita, del departamento de Caquetá. Y finalmente, de acuerdo a la contundencia de los elementos materiales probatorios presentados ante un juez de conocimiento, se logró que se profiera sentencia condenatoria en contra de uno de los responsables e integrantes de la disidencia, Dagoberto Ramos, quien habría atentado contra un reincorporado en la vereda El Palo del municipio de Caloqui. Con estos tres resultados, logramos de manera contundente darle un resultado al país frente a la materialidad de todas aquellas afectaciones que se cometen contra esta población de especial protección.